ya pegamos un bichito, esta bien lejos el tiro a ver si lo logramos muchas gracias boca del coco amigos jálalo, 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 jálalo ahí lo traes ahí lo traes Sira, ahí viene, nada de volada, de volada, vámonos que hubo, que hubo amigo, con colita verde papá ya sacó el del cumpleaños a huevo, a huevo mijo ya pegamos un bicho ya pegamos un bichito, esta bien lejos el tiro a ver si lo logramos eh a ver si lo logramos, ahí viene ahí viene ya el bichito a tu madre con la bolita, con la bolita, ahí viene con la bolita primo, chido, chido, ahí salió mira, aquí lo agarro, aquí lo agarro, chingón eh, chingón compita chingón compita muchas gracias ya vale como ves? muy bueno, muy malito amigos, pues ahí está, este buen robolito que anda? pues ahorita se los voy a mostrar bien, video, para que lo chequen pero mira, ahí está, el equipito, la rock sol 9 pies y el carretito legalis, línea de 20 libras amigos, pues aquí está el robalo ahí está, muy buen robalo es el segundo que me tocaba, primero se me fue pero bueno, pues ahí está ahí trae la bailarina adentro, bien embuchada bien comidita vamos a seguir le echando, hay que aprovechar el pique ánimo a ver, levántalo compa chulada chulada de bicho ahí está buen día, diversión yo aquí está mira, vale es un anzuelo oye, es una estatua este cabrón un parálisis vuelve acá, acércale para que se vaya, anda mi choco pues ahí están los bichitos hay parálisis a ver agarra la camarita y el mero efectivo Fishing Costa Alegre ahí está compas ese es el que me tocó a mí bailarinas supercas 11 y media la colita verde volvió el resultado ahí estamos ánimo mi gente pues hasta aquí le vamos a dejar al video la verdad tuvimos poquita acción pero fue una acción pues muy muy buena solo salieron robalitos a mí me tocó uno a un compañero que viene conmigo le tocó otro a otro amigo le tocó uno también la verdad es un día pues excelente la verdad simple hecho de estar aquí afuera pues ya nos pagó verdad les recuerdo los invito a que se suscriban a canal chequen mi contenido y amigos a seguir pescando ánimo chau 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 chau